Son las 9 de la mañana con 37 minutos, con 19 grados de temperatura y es momento entonces de tomar contacto otra vez con el móvil de Arriba Gente. Allí está Maggie Correa para desarrollar su trabajo. Maggie, adelante. Dani, muchas gracias. Bueno, hoy se conmemora, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Cuello de Útero en Uruguay. Las cifras son muy altas si se lo compara con los países más desarrollados. Hablamos de 130 muertes por año como consecuencia de esta enfermedad. Pero también hay que ser optimistas y mirar hacia adelante y ver todo lo que se está haciendo respecto a este tema que hasta hace algunos años seguramente no estaba en el tapete. Pero vamos a consultarle y darle la bienvenida al doctor Álvaro Lungo, director del Instituto Nacional del Cáncer. Empecemos tal vez por el optimismo. Sí, yo creo que somos optimistas si miramos que está bajando la cifra de mortalidad por cáncer de cuello de útero en forma permanente desde hace unos 15 o 16 años, pero muy lentamente. Está bajando. Está bajando menos la incidencia, pero está bajando la mortalidad, que quiere decir que estamos llegando a etapas más precoces del cáncer de cuello que podemos controlar. Pero pienso que a la lucha que se está haciendo con el tema del uso del Papa Nicolau, se debe agregar dos cosas. Uno, los test de HPV que van a formar parte de ese arsenal de diagnóstico precoz y oportuno, llegando a una población que no llegábamos antes. Hay una población que nosotros llamamos dura, que son la cantidad de mujeres que no se hace en el Papa Nicolau y que creemos con un test más simple. No tan invasivo. No tan invasivo. Tú lo dijiste exactamente, no tan invasivo. Y que puede llegar hasta la autotoma, ¿verdad? Que es interesante, hay que culturizar con respecto de eso. Porque creemos que podemos llegar a más mujeres y llegar a un diagnóstico más oportuno y más precoz. Pero creo que hay otra herramienta fundamental, ¿verdad? Que es la vacunación. La vacunación a nuestras niñas entre 11 y 14 años se llegó casi al 60% de la población, que es una cifra interesante. Y que desencadena ahí un nuevo proceso, que es el desafío de vacunar también a nuestros niños entre los 11 y los 14 años. Y usted preguntará por qué los niños y por qué vacunar... ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Yo creo que hay varias cosas que son importantes. Primero, si miramos solo el cáncer de cuello de útero, estamos mirando mal al papiloma virus y su peligrosidad. Porque este está ligado no solamente al cáncer de cuello de útero, sino al cáncer de ano, al cáncer de vulva, a los cánceres de otorrino y al cáncer de pene. O sea que hemos tenido la suerte de que muchos cánceres, ojalá lo tuviéramos con más cánceres, tenemos un vector que nos guía, que es un virus. Segundo, los niños, los hombres, somos los portadores sanos de este proceso. Somos el mosquito que transmite la enfermedad. Y o yo mato el mosquito, o yo controlo el mosquito, la enfermedad va a seguir siendo, va a seguir existiendo. Por lo tanto, creo, y hoy lo decía fuera de micrófono, es casi una cuestión de género que colaboremos para controlar la enfermedad de cáncer de cuello. Pero también vamos a disminuir otras enfermedades de transmisión sexual, que son el cáncer de ano, el otorrino y el cáncer de vulva. Además, hay otra... Quiero detenerme un segundo en el tema de la vacunación a los varones, sobre todo a los niños. ¿Cuándo se pensaba siempre en las niñas para prevenir este tipo de cáncer? ¿Qué ha cambiado, sobre todo a nivel sanitario, a nivel de las autoridades, para decir, bueno, ahora sí hay que vacunar a los varones? ¿Qué se modificó o en qué se tomó más consciente? Yo creo que no se modificó nada, sino que primero había que vacunar a las niñas, que era el efecto más rápido, ¿verdad? Y luego de llegar a un nivel de vacunación, había que empezar a vacunar a nuestros niños. Digo, esto no es un invento uruguayo, cuidado, vamos a ser claros. Esto lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y además tenemos experiencias reales, como es lo que ha pasado en Australia, ¿verdad? Que nos da un ejemplo al resto del mundo en cuanto a la caída de ellos con respecto al cáncer de cuello. Y mirándolo desde el cáncer de cuello. Después lo podemos mirar desde los otros cánceres. Y ojalá existieran más cánceres que nosotros supiéramos que hay un virus que está actuando como intermediario, como facilitador. Porque entonces podríamos controlarlo mucho mejor. Yo creo que es una medida interesante, inteligente. Pero además ayer su secretario Kian dijo algo que para mí hay que repetirlo. Cuando un país toma una determinación de usar una vacuna es que la va a dejar de por siempre. Y que ha logrado la financiación para esa vacuna. Uno puede vacunar un año sí, un año no. No, por lo tanto esto es una decisión muy seria que tomó el Ministerio de Salud Pública. Es decir, voy a vacunar, vacuné a mis niñas, los hice, llegué a un 60%, ojalá aumentáramos. Y ahora llegó la etapa que todos vacunaron a los niños. Esto no es una improvisación. Esto era un plan que estaba previsto, que se iba a hacer por etapas. Y bueno, yo creo que estamos en esta etapa. Lungo, algo que también dialogamos y me parece importante. No tenemos mucho tiempo para profundizarlo. Pero usted hablaba de portador sano en los hombres. Los hombres, me parece que en la mayoría de los casos no son conscientes de lo que representa tener el HPV. ¿Qué mensaje o cómo se le puede hacer tomar conciencia a los hombres que son portadores, que muchas veces contagian a las mujeres? Bueno, yo diría que los hombres, casi el 100%, somos portadores del virus del HPV. Somos portadores. La enfermedad se manifiesta cuando tú tienes un condiloma, tienes un pólipo, una cosa que crece a nivel del glande o del pene. Pero que a veces ni siquiera aparece o que tienen microlesiones. Y bueno, es tan fácil a veces hacer diagnóstico en un hombre porque está a la vista, el cuello de útero, él necesita otro tipo de tecnología. Pero somos portadores sanos. Y entonces, creo que es nuestra obligación como hombres participar en el control de una patología que tienen nuestras mujeres. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es cortar el proceso. ¿Cómo cortamos el proceso? Vacunando también a nuestros varones. Doctor Álvaro Lungo, le agradecemos muchísimo este móvil con Arriba Gente. Estaríamos mucho rato más hablando, pero el tiempo es acotado. Así que en cualquier momento vamos a retomar este diálogo. Muy amable. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes.